Hola, yo soy Julieta Fierro y les voy a platicar sobre una lluvia de estrellas. En esta ocasión vamos a poder, o no, ver esta lluvia de estrellas que se llaman las Perseidas. Se llaman las Perseidas porque surgen de la constelación de Perseo. Ahora en la noche y mañana y pasado, durante varios días, vamos a poder ver esta lluvia de estrellas con cierta dificultad. Pero el chiste es que se ve en la constelación, parece surgir las estrellas, parecen salir de la constelación de Perseo. Y si después de la medianoche volteamos hacia el este y la mirada un poco hacia el norte, ahí está la constelación de Perseo. Se llama así por un dios griego, que era Perseo, hijo de Zeus, para arrojar fragmentos que están a 1600 grados de temperatura, que son muy calientes, se mueven en la atmósfera a 50 kilómetros por segundo. Imaginen si yo si floto mis manos a esta velocidad, lo que se caliente, lo que debe ser un fragmento que se mueve a 50 kilómetros por segundo. Y se empiezan a ver cuando están como a 100 kilómetros de la atmósfera terrestre. Las Perseidas empezaron a verse el 14 de julio y se verán hasta el 24 de agosto, después de la medianoche. Y el pico será justamente el 11 y 12 de agosto, como les digo, después de la medianoche, si voltean uno hacia el noreste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!